Hola, hola. Hola amigos, Dios les bendiga. Saludos y bendiciones para todos donde quiera que se encuentren, esperando en Dios que estén muy bien de salud. Nosotros llevándoles un video más de acá de nuestra casa y acá en nuestro canal Guatemala, Mi Tierra Querida. Bueno, el motivo de nuestro video es para agradecer a Dios primeramente, verdad, porque Él es el dador de todas las cosas. Él es el que pone y quita reyes, verdad. Y pues gracias a López y su grupo que son personas que pues piensan siempre en el prójimo y pues han apoyado a muchas familias acá en nuestro canal, verdad. Y yo recuerdo que les había comentado en un video que hice cuando llevé a Juanito con el doctor pues él me había enviado un dinero para que yo le comprara Conflex y le eché a los niños. Pero por el motivo de Juanito pues yo ya no compré lo que es lo que él me había dicho, verdad. Por la enfermedad, por ahí sí que fue de emergencia, verdad, que él estaba muy mal. Entonces, por esa razón es de que yo ya no compré. pero el día de ayer se comunicó conmigo ayer por la noche y me comentaba que había enviado lo que son 552 para comprarles leche y Conflex a los niños. Y bueno, acá están los niños, miren, la que hace falta acá es Ruth, pero Ruth es la que está viendo ahorita Juanito ya que él aún no se ha recuperado el 100%, verdad, y pues ahí va recuperando ese poco a poco primeramente Dios, verdad, él va a estar ya bien de salud, va a estar muy contento, así tranquilo, porque la verdad que no ha sido fácil los días que él pues desde que se empezó a enfermar no ha sido fácil, pero gracias a Dios ahí ya poco a poco vamos saliendo de esta enfermedad con él. Y pues acá está Génesis, Abdias, Griselda, Esther, Dorcas, Noemí, ella es la la enojadita, miren la cara y acá está Lea Fernanda, aquí está Fernanda, miren, y bueno, acá están las dos bolsas que se compraron de leche, miren, son bolsas grandes de leche, son dos bolsas grandes y se compraron con no las paré ahí porque pues no se van a poder alcanzar ver los niños, miren y les cuento que desde que ellos vieron el complex y la leche decían que ya quieren, que ya quieren pues ya hay agua en el fuego, miren, para preparar la leche ya tenemos lo que es agua acá en el fuego para poder prepararles su lechita y bueno, ahorita le vamos a preguntar a los niños cómo se sienten ellos feliz vamos a preguntarles uno por uno acá está Génesis Candelaria gracias hermano por lo que usted nos ha dado espero que Dios los siga bendiciendo hermano López y cómo se siente feliz muy feliz y Dorquitas y Dorcas vamos con abdías porque Dorquitas tan feliz que está no tiene palabras ahora vamos con abdías hola hermano López y su pobre gracias por mandarnos estas cositas y yo no tengo palabras como el que ayer mandarnos el reche de nuestro cáncer esto no nos lo había dado Jesús gracias a hermano López y su grupo que yo le decía ahora todas las mañanas van a tener lechita con cómlex les cuento que abdías cuando estaba más pequeño y miraba que había así teníamos leche él a veces con con agua del chorro con agua del chorro le preparaba su su leche con agua del chorro preparaba su leche y él se lo tomaba así solo iba a poner el vaso siempre le ha gustado la leche verdad abdías y a mi me ha encantado la leche si miren se le cayó otro dientito a abdías pero yo le digo que no se preocupe porque le van a salir otros dientitos nuevos nuevos y pues que los cuide que se cepille porque si no si se logran picar los otros dientes ahí si que ya no le van a salir no si él tiene que cuidar sus dientes así como génesis ella si ya botó todos sus dientes creo yo hay que cepillarse porque si no se quedan sin dientes se quedan sin dientes bueno y aquí está Griselda Esther ¿cómo se siente Griselda? gracias hermano Lupe con su grupo grande usted está feliz ¿sí? sí pero dígalo pues yo estoy feliz estoy contenta ella quisiera decir muchas palabras pero ya a la hora a la hora no le sale ahora Fernanda Fernanda ¿cómo está Fernanda? porque se subió en la mesa en la mesa no se sube ¿qué quiere? ¿quiere leche? sí bájese de la mesa bájese de la mesa no se va a caer ahí ella normalmente no se sube en la mesa pero y bueno pues acá como les digo verdad les estoy enseñando lo que se compró gracias a López y su grupo y a todos los que ven nuestros videos que ven nuestro canal y a los niños pues ya están ahí que ellos quieren comer ya su complex ¿verdad? y a pesar de que ahorita no es hora de comer complex hay mucho calor pero los vamos a preparar ahorita aquí está el agua ya estapamos la leche agarra aquí no que voy a echar la leche voy a echarle la leche siéntense pues espérenme y todos sin cuidado siéntense pues espérenme siéntense pues espérenme espérenme no no espérenme no 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 voy a salir solitar para que no Mami, ¿cuál va a ser la primera caja que se va a destapar? Mami, ¿quieres que las almas estén iguales? No voy a asimar esto, no voy a caerlo. Lo voy a jalar la supe. Mami, quiero que las almas estén iguales. Uno, 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 dos. Compi, 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 compi. Mami,�un gato. Si y ahorita se me lo va a ha ser azúcar. Compi, compi, compi. Sólo cómalo. Están contentas? Si! Bueno, oren, o sea, un minuto Pero ustedes en silencio Solo cierren los ojos Y Célestis es la que va a orar Por esta bendición que recibieron Es una bendición Sí, solo cierren los ojos Una, dos, tres Gracias 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 Por nuestra chica Por nuestra chica Por nuestro confi Por nuestro confi Señor Señor Te pido que vendidas a López y su grupo Que vendidas a López y su grupo Señor Señor Muchas gracias Muchas gracias 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 Señor Gracias 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 Vamos a empezar De lo más pequeño Hasta la más grande hasta luego en la fe y pues yo y pues yo ahorita es mi turno con este que tengo limpias las manos yo creo que dos dos puños ajá dos puños porque a mi solo un puño y no ustedes salen su su plato pues pero se lo van a terminar yo no quiero que les perdicen ah si yo también hasta voy a hacer hasta voy a agarrar mis palillos este conflicto es de la otra manera el otro era otro este es del original este porque hay otros que son así como no son como como le dicen limitadores ajá primero yo mucho mmm rico yummy yummy delicioso puro torte vamos a probar miren vamos a probar miren vamos a probar miren y pues aquí vamos a también aquí probar y así es como los niños están disfrutando sus cómics y yo me siento muy feliz la verdad que ellos desde que miran esto no me dejan tranquila hasta que les preparo entonces ya se quedan calladitos porque ya andan llorando y llorando y ya uno ya no puede a que ellos agradezcan pues la bendición que le han mandado entonces yo en este video pues yo les agradezco con todo mi corazón a López por haber pensado en mis hijos y yo siempre les digo a ellos que sean agradecidos con las bendiciones de Dios verdad que sean agradecidos porque pues yo siempre le agradezco a Dios y a las personas que que nos han apoyado para mí ha sido una bendición grande y que yo no tengo como como pagarles como agradecerles pero yo siempre le pido a Dios es verdad que Dios multiplique esas bendiciones para ellos para su familia para su vida que Dios bendiga su trabajo y pues acá les mandamos muchos saludos muchos abrazos desde acá de Jabalí, Escuintla, Guatemala verdad para los que no saben de donde somos y pues la verdad estoy muy feliz estoy muy contenta y pues también por lo de Juanito que él ya se está recuperando y al ver a mis niños verdad aquí pueden ver ellos ustedes como ellos disfrutan de estas bendiciones que Dios verdad ha enviado por medio de de sus hijos verdad entonces así es como ellos están disfrutando muchas gracias y pues ahí invitándoles siempre verdad que nos acompañan siempre en los videos y que comparten nuestros videos y gracias a Dios ya somos más de suscriptores y ahí vamos poco a poco no ha sido fácil pero pero Dios siempre nos ha ayudado verdad Dios les bendiga a todos y acá vamos a dejar este video nos vemos en un próximo video si el Señor nos permite la vida hasta pronto adiós